¡SAN FRANCISCO! Pues bueno, ahí les va otro adelanto. 11, 12 y 13 de junio en Guadalajara, Jalisco, vamos a tener la presencia de jugadores de los 49 de San Francisco. Va a ser un evento en el que van a estar 4 jugadores más una sorpresa. Así que estense muy atentos porque el señor Ramiro Pruneda, al parecer, el día del Super Bowl va a dar la noticia para todos. Y aquí les estaremos informando de qué va a tratar, pero vayan apartando esas fechas. Y pues bueno, en este programa vamos a hablar un poquito de lo que me han estado preguntando. Temas que me han estado sugiriendo y esta vez les voy a hablar un poquito de los números, de cómo estamos en finanzas el equipo y qué es lo que se tiene que empezar a hacer o cómo podemos empezar a indagar en quién se va a quedar, quién se va a ir, de acuerdo al Salary Cup, que este año, como todos ya lo saben, va a bajar. En el Super Bowl hablaremos hasta la próxima semana, en donde vamos a analizar un poquito a los dos finalistas, a los que ya conocemos todos, los jefes de Kansas City y los bucaneros de Tampa Bay. Le atiné en mi simulación del Madden 21 y si no me creen, váyanle a checar. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Así que sin más, ¡comenzamos! ¡COLD DINERS! Ahora sí, llegó la hora de hablar de números en San Francisco. Por ahí dicen que cuentas claras, amistades largas. Y pues voy a hacer este ejercicio de matemáticas para explicarles cómo se encuentra el equipo en estos momentos. Y con esto tratar de dejar un poco más claro por qué algunos jugadores sí se pueden quedar, otros probablemente no, y en base a eso saber qué podría y qué no llegar al equipo. Así que comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es ver algunos conceptos para entender más de qué va todo eso. Pues a veces escuchamos términos o terminologías extrañas y no alcanzamos a comprender de qué se está hablando cuando se tocan estos temas. Así que empecemos desde cero. Lo primero que tenemos que entender es qué es un contrato y cómo funciona en la NFL. Y les intentaré explicar esto. Un contrato consta de tres partes fundamentales. La duración, el salario base y los bonos. Y estas tres partes son afectadas por la pesadilla de toda organización, esa pequeña cláusula que mete en muchos problemas a los equipos y también a jugadores en algunos casos, llamado dinero garantizado. Primeramente, la duración del contrato puede variar desde algunos partidos, un año, un par de años o un poco más. Y esto depende de las negociaciones y acuerdos que alcancen los jugadores y las franquicias. El salario base es el salario que cobra un jugador por pertenecer a un equipo. El agente y el equipo negocian libremente las cantidades y cómo se reparten. Por regla general, el primer año es el de menor salario base, ya que se cobra el bono de firma. Y después va ascendiendo. Una vez que tenemos fijado el salario base, vayamos ahora a cómo son pagados los jugadores en la NFL. Aunque los jugadores están bajo contrato durante todo el año, solamente reciben el salario pagado por el equipo durante la temporada regular. Su salario base se divide entre 17, es decir, 16 partidos más la semana de bail. Y se paga semanal o quincenalmente. Cada división del salario base es lo que se conoce como paycheck, es decir, solamente los jugadores que formen parte del roster de 53 durante la temporada, cobran ese dinero por jugar fútbol. Estos deben jugar al menos 6 partidos o estar en la reserva de lesionados. En postemporada, los equipos no son los que le pagan el sueldo a los jugadores. Quien lo hace es la NFL. Ahora vayamos con los bonos. Los bonos son cantidades extraordinarias que una franquicia pagará a un jugador por alcanzar determinadas metas u objetivos. Los tipos de bonos que existen son bastante amplios, así que intentaré explicarles algunos de ellos y los que considero más importantes. El primero es el bono por firmar contrato. Una vez que un jugador firma un contrato, ya tiene un dinero garantizado solo por estampar su firma y esos van desde algunos miles de dólares hasta muchos millones como el caso de Jimmy Garoppolo o George Kittle. Algunos jugadores undrafted como ya Michael Hastie o agentes libres veteranos como el caso de Robbie Gould en su más reciente contrato no cobran este bono. Este bono, a pesar de pagarse inmediatamente en el momento de la firma, se va difiriendo durante la duración del contrato y es a lo que se le llama prorratear y tiene impacto en el tope salarial del equipo. El roster bonus es un bono que se obtiene una vez que un jugador pertenece al roster de un equipo, es decir, que ya forma parte de él. Generalmente estos bonos suelen fijarse para el tercer, quinto o séptimo día de la NFL, porque he de decirles que el año nuevo de la NFL comienza el 13 de marzo. Ese es el día en el que los contratos acaban, el día que empieza la agencia libre. El tercer día será por tanto el 15 de marzo, el quinto el 17 y el séptimo el 19. Suele ponerse estas fechas tempranas para que el jugador en caso de ser cortado tenga tiempo de firmar con un nuevo equipo. Este bono se vuelve garantizado y afecta al tope salarial una vez se cobre y este no se puede prorratear. Si el jugador es cortado antes, el equipo se ahorra esa cantidad. Generalmente son vistos como team auction o opciones de equipo. Es decir, el equipo tiene que decidir antes de esa fecha si cuenta contigo para la temporada siguiente o no. Hay otros tipos de bonos, como bonos por ir a entrenar. Ese dinero lo cobran solo por presentarse a practicar desde los voluntarios y algunos jugadores van y otros no. Así de sencillo. Algunos otros incentivos se cobran por metas alcanzadas en la temporada. Ya saben, yardas, touchdowns, ser llamados al Pro Bowl, temporadas de más de mil yardas o de dos mil. Y se dividen alcanzables y no alcanzables y afectan directamente al tope salarial. Todo un tema, pero no los quiero hacer bolas. Y ahora entramos en el macabro tema del dinero garantizado, que no es más que el dinero asegurado que obtendrá el jugador en su contrato independientemente de los años que dure en el equipo. Y un ejemplo bien sencillo es Jimmy Garoppolo, quien en 2018 firmó un contrato por 137 millones y medio de dólares por 5 años con 74 millones 100 mil dólares garantizados. Si Jimmy G hubiera jugado solo 2018, ya tendría asegurada esa cantidad. Y para los 49 habría significado arriba de 41 millones de dinero muerto. ¿Pero qué es el dinero muerto? El dinero muerto es dinero asegurado que el equipo tendrá que seguirle pagando a un jugador, esté o ya no esté en el equipo. Y ese dinero es el que ha complicado deshacerse de jugadores que no funcionan porque se les debe mucho dinero. Y cortarlo significa seguirles pagando aunque ya no estén en la organización. Ejemplos de esto son DeFord, Derek McKinnon o Tevin Coleman. Para que me entiendan, si San Francisco hubiera decidido despedir a Jimmy Garoppolo en 2018 tras su lesión contra Kansas City, habrían tenido casi 42 millones de dinero muerto aquel año. Si en este momento decidieran cortarlo, solo serían 2.8 millones de dinero muerto o dinero que se le tiene que pagar. Pues la mayoría de su dinero garantizado ya le ha sido pagado. Toda esta serie de conceptos y temas que tienen que ver con los contratos de los jugadores es lo que nos va a llevar a entender un poco más cómo es que San Francisco se verá afectado para este 2021 con la agencia libre y el tope salarial para intentar mantener un equipo competitivo de cara a la próxima temporada. San Francisco en este momento tiene 40 agentes libres entre restringidos, no restringidos y restringidos con derechos exclusivos. ¿Pero cuál es la diferencia en estos casos? Pues muy sencillo, un agente libre sin restricciones es un jugador que termina su contrato y que si no es firmado antes de marzo, puede ir a buscar nuevo equipo sin ningún problema. Un agente libre restringido puede buscar trabajo en otro lado, pero con la autorización del equipo donde tiene contrato y tiene hasta una semana antes del draft para ser contratado. De otra forma, los derechos regresan al equipo original. O lo pueden volver agente libre sin restricciones. Eso claro, si no le ponen una primera, segunda o tercera ronda como precio y entonces no se va a ningún lado. Y los que tienen derechos exclusivos no pueden negociar con ningún otro equipo, así que o firma con el equipo o no juega toda la temporada. Veamos como ejemplo el caso de Jimmy Garoppolo. Jimmy G firmó un contrato de 5 años y 137 millones y medio, con los San Francisco 49ers que incluye un bono de firma de 7 millones, 74 millones 100 mil dólares garantizados y un salario anual promedio de 27 millones y medio. Es decir, Garoppolo cobra alrededor de 1 millón 600 mil dólares semanales durante la temporada regular, pero come todo el año, por decirlo de alguna manera. Así que si lo vemos anualmente, Jimmy G se embolsa más de medio millón de dólares a la semana. A esto habría que descontarle los impuestos que le cobra el estado de California. Recuerden que estos impuestos varían dependiendo el estado. Por ejemplo, Houston no cobra impuestos, pero California es de los que más descuentan. Sin embargo, sigue siendo bastante dinero. Ahora veamos. Garoppolo en 2021 tiene su contrato de la siguiente manera. Su salario base es de 24 millones 100 mil dólares. El bono por firma es de 1 millón 400 mil dólares. El roster bonus es de 105 mil 882 dólares. Su bono por entrenamientos es de 600 mil dólares. Es decir, un cap hit o máximo tope que ganará de 26 millones 205 mil 882 dólares. Garoppolo se podrá embolsar este año arriba de 24 millones de dólares. El contrato de Jimmy G no tiene cláusula de transferencia y será agente libre sin restricciones hasta 2023. Lo cual hace muy complicado buscar una negociación por él. Espero que con este ejemplo les quede un poco más claro de qué van los contratos de jugadores. Si quieren investigar más sobre los contratos, les recomiendo páginas como overthecat.com y spotrack.com. Les dejo los links en la descripción. Ahora, hablando de agentes libres, la lista es muy extensa en este offseason. 40 jugadores estarán de una u otra forma buscando nuevo contrato o trabajo en otros lugares. Analizar a todos y cada uno de ellos nos llevaría muchísimo tiempo y me voy a centrar en los que considero prioridades en el equipo. Primeramente recordemos que la NFL bajará el tope salarial a los equipos este año debido a las pérdidas de la pandemia y se calcula que serán aproximadamente 185 millones de dólares para cada equipo. Aún no se tiene la cifra exacta, pero rondará por ahí según el insider David Lombardi. Los 49 podrían tener alrededor de 38 millones de espacio en el tope salarial. Y esto podría aumentar con la salida de jugadores como Richard Sherman, Eric McKinnon, Devin Coleman, D4, Weston Richburg y demás. Además, si la NFL termina dando un poco más de dinero, a San Francisco le vendría genial para mantener la mayoría de la escuadra titular en este 2021. Entonces, vayamos con mis prioridades este offseason. Trent Williams No sé si los números nos den para darle un contrato multianual a Trent Williams, ya que se habla de 3 años y 60 millones de dólares. Pero Trent Williams, ante la situación de la línea ofensiva, debe ser un must para la directiva de San Francisco. Kyle Juszczyk Para mí, como ya se los había dicho, una pieza fundamental en el esquema de Shanahan. Y aunque se habla de que ya está el sustituto, yo no lo creo así. Juszczyk, al igual que de Forrest Bogner, son casi irreemplazables. Así que ojalá lo podamos ver firmado antes de marzo, porque Juszczyk saldrá a buscar chamba. Fred Warner Solo por mencionarlo, pero creo que es más que seguro que a Warner se le debe retener con un contrato multianual de al menos entre 15 y 18 millones por temporada. Warner aún está bajo contrato este año. Mantenerlo así nos ahorraría mucho dinero, pero en 2022 se convertiría en agente libre sin restricciones. Y entonces, adiós. Así que hay que firmarlo sí o sí, porque por esta misma razón, a George Kittle se le dio un contrato nuevo el año pasado. Jason Berrett Creo que Berrett merece un contrato por dos o tres años más. Hacer un contrato multianual con él podría bajar el gasto por año, y creo que no podemos seguir debilitando la secundaria en San Francisco. Y menos teniendo en cuenta que Kayvon Williams, Jamar Taylor, Akello Witherspoon, Dante Johnson, Marcel Harris y el ya citado Richard Sherman, son agentes libres. Kayvon Williams Nuestro esquinero slot es el mejor de la liga según las estadísticas. Las lesiones este año no lo dejaron brillar, pero San Francisco necesita un hombre extra en situaciones de pase de ese calibre en una liga tan aérea como lo es hoy la NFL. No olvidemos que hay que considerar el dinero garantizado, el dinero en el momento de firmar, bonos, incentivos y demás para tener números muchos más reales, pero son aproximados para darnos una idea de cómo se puede mover todo esto. Pero bueno, estas son mis 5 prioridades en cuanto a agentes libres se refieren. Todos, a excepción de Warner, son agentes libres sin restricciones. Es decir, pueden ir a buscar trabajo en otro equipo si San Francisco no logra contrato con ellos antes de marzo. Pero a mí me parece que si los 49 hacen movimientos inteligentes y se deshacen de la merma que le cuesta mucho dinero al equipo, como McKinnon, y ya ni siquiera quiere estar en el equipo Odi Ford y Weston Richburg después del 1 de junio, porque recuerden que hay una regla en la que al cortar a un jugador bajo contrato después de ese día, difiere el dinero que se les debe en dos temporadas, y eso ayudaría a ahorrar dinero este año. Así que con algunos movimientos bien estructurados, se pueden retener estos elementos que me parecen fundamentales para que San Francisco consiga el éxito deseado en 2021. Ya se ha hablado en este canal y en muchos lados sobre este tema y su rentabilidad como jugador estando sano, pues San Francisco es otro con Jimmy G al 100 en el campo y los números y resultados no mienten. Pero el tema de sus lesiones es el punto a considerar, pues afecta directamente al tope salarial de los 49 esta temporada, más que ningún otro jugador o contrato, pues Jimmy G es un mariscal de campo que le costará al equipo aproximadamente 26 millones 900 mil dólares esta temporada. Dejarlo ir, como ya comentamos, solo representaría 2 millones 800 mil de dinero muerto. La cuestión es, ¿quién ocupará su lugar? Dejar ir a Garópolo ahorra 24 millones, pero con eso no alcanza para pagarle a Rodgers, a Ryan o a Brady por poner algunos ejemplos, en caso de que alguno de estos dejara su organización, y al pagarles quedamos peor en cuestión de números. Stafford sería una opción, pero monetariamente hablando quedaríamos con los mismos problemas económicos y los leones seguramente querrán algo más a cambio. Entonces quedarse con Jimmy G es un proyecto a mediano plazo, pero San Francisco debe buscar algo en el draft, y del draft ya hablaremos en su debido momento, aún falta un ratito para eso. Pero regresando a Jimmy G me parece que en términos de dinero, lo más inteligente para San Francisco es quedarse con él, para no tener que sacrificar a otros jugadores, y poder reforzar algunas áreas débiles en el equipo, como la ya mencionada línea ofensiva y el perímetro. Les voy a dejar un pequeño desglose del dinero que podría más o menos representar para San Francisco retener a los jugadores mencionados esta temporada. Estamos hablando de cerca de 80 millones que representarían estos jugadores en 2021 en el gasto de San Francisco. Si San Francisco no logra hacer espacio en el tope salarial, ¿a quiénes sacrificarían ustedes? ¿Y con quién llenarían esos huecos? Los leo en la caja de comentarios. Y hasta aquí esta emisión de Canal 49, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó, regalen un pulgar arriba. Y ya saben, déjenme sus opiniones ahí en la caja de comentarios. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí estoy como Canal 49 Oficial, también en iVoox y en Spotify para que escuchen mis podcasts. Les recuerdo que esta semana no va a haber simulación, nos vamos a esperar hasta dentro de ocho días para dar mi resultado del Super Bowl, tanto de mi temporada como el Super Bowl Real, a ver quiénes van a ser los campeones. Les mando un gran abrazo a todos, nos vemos el lunes para el podcast y ya lo saben, ¡GO DINERS! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.